Por las festividades de los pescadores artesanales de este cantón se realizó la sesión solemne. En dicho acto se contó con la presencia de dirigentes, pescadores, autoridades, invitados especiales y la presencia del ministro de Acocultura y Pesca, ingeniero Daniel Carofilis. Tenemos buenas noticias que ella va a venir a socializar tanto en prensa y a cada uno de las caletas y las facilidades pesqueras que hay en todo el Ecuador. Bueno, y este ministerio es nuevo, como ustedes lo saben, este ministerio lo crea nuestro querido presidente Lenín Moreno, lo crea el 24 de mayo, debido a una necesidad, debido a una urgente necesidad de tener un órgano regulador, un órgano promotor de este sector. Asimismo en este evento se realizó el reconocimiento al pescador artesanal, señor Luis Pastor Menoscal, por ser un pescador que mantiene la traición de pescar en su bongo y con la fuerza de su remo y del viento, pues así fue como empezó la pesca artesanal. El reconocimiento público al pescador artesanal 2017, por un justo tributo al esfuerzo y a la labor tenaz del hombre de mar, del sector artesanal del Ecuador, Ana Catusca Dred Salcedo, ministra de Acocultura y Pesca, Puerto López, 29 de julio. El reconocimiento lo hizo el mismo secretario de Estado, quien también resaltó la labor de los pescadores, Mario Quijije, Cristian Rodríguez y Roberto Quiriz. El señor concejal José Vite también hace la entrega de otro reconocimiento presente. Así que felicito este tipo de acciones, no nos los pudiéramos perder, así que les agradezco también que se haya hecho esto a esta hora, porque nos dio tiempo de llegar, queríamos estar presentes aquí. Mandamos un abrazo a la gente del municipio, gracias concejal, gracias también Rodríguez por esa fantástica historia que nos cuenta. Y eso quiere decir que Rodríguez, que es joven, está interesado en ser pescador artesanal. Y no se multiplica ese mensaje de que solo los pescadores son ya gente vieja, porque los jóvenes no quieren estar en el mar. No, Rodríguez ahorita confirma que el espíritu de ser pescador sigue vigente. Y este ministerio está aquí para que siga vigente su espíritu. Agradecerle pues al señor ministro. ¿Se siente contento? Me siento contento, sí. En representación de las organizaciones pesqueras, Manuel Reyes, presidente de COGRE Bismar, dio el agradecimiento por los proyectos y programas a favor del sector. Es un honor, como representante de una organización, rendirle un gran homenaje a estos pescadores ancestrales como la pesca artesanal. A todos ustedes, de parte de este humilde servidor, a quienes están presentes y a algunos que no están. Ya en horas de la noche, se realizó la proclamación de la reina, señorita Diana Mero Álvarez. Y posteriormente, el baile público, donde centenares de lopenses y turistas disfrutaron de las festividades en honor a nuestros pescadores, en reconocimiento a nuestros héroes del mar. En Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, Tony Kijije. ¡Gracias por ver el video!